A la espera del resultado definitivo de la autopsia, creo que hay que hacer una consideración política respecto a este caso, al margen de los que hayan sido las causas fundamentales y las circunstancias reales que han contribuido a la muerte de Mikkel Sábala. Lo cierto es que si no se hubiese aplicado la ley antiterrorista, Mikkel Sábala posiblemente seguiría vivo. Y en ese sentido nosotros hemos criticado esta ley, hemos combatido esta ley, porque posibilita que el detenido se convierta en secuestrado automáticamente, porque posibilita la aplicación sistemática de la tortura en las dependencias policiales y en las dependencias de la Guardia Civil. Esta es la responsabilidad política fundamental que ha contraído el gobierno del PSOE y la responsabilidad ante la cual tendrá que responder ante el conjunto de los ciudadanos. Creo que en estos momentos es importante recalcar que cualquier valoración política tiene que partir de una consideración sobre la aplicación de este tipo de leyes especiales a los detenidos y sobre la necesidad de abolir, de derogar esta aplicación, estas leyes cuanto antes.